Bienvenido una vez más a este espacio que CEI Canadá trae para usted, Profesionales Latinos en Acción, un espacio dedicado a mostrarle a usted que está en Latinoamérica, que está tal vez aquí en Canadá también, todas estas historias de latinos que han inmigrado a este hermoso país Canadá y que están haciendo historia con su actividad diaria, que están haciendo no solamente por su vida personal, sino también por la vida de los otros, esa es la principal cuestión que queremos resaltar en este programa, queremos inspirarle a usted, queremos hacerle sentir que además de que usted es bienvenido a este país para una vida profesional, también lo es para desarrollar otros proyectos maravillosos. Gracias por estar de nuevo con nosotros y hoy está con nosotros un mexicano, un mexicano que inmigró a este país hace 10 años, él es Gabriel Enríquez, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido Gabriel. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación para compartir tu historia. Vamos a platicarles que Gabriel es mexicano, él es nacido en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, uno de los estados de México con más riqueza cultural, gastronómica, pero él emigra primero a la Ciudad de México, ahí es donde se forma como economista, después emigra a otras ciudades de México, a Monterrey, y a Gabriel le pasa lo que nos pasa a muchos, que visitamos a Montreal como visitantes, nos enamoramos de ella y decidimos después quedarnos. ¿No es así, Gabriel? ¿Así es? Finalmente estoy aquí ya hace 10 años viviendo en la Ciudad de Montreal. Hace 10 años, pero tu trayectoria profesional aquí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo llegas en tu calidad migratoria? Yo llegué con la residencia permanente como trabajador calificado, ya hace 10 años apliqué la residencia de Quebec y todo el proceso lo hice desde México y bueno, ahora ya soy ciudadano canadiense. Después de 3 años aplicaste a ciudadanía y te quedaste. Así es. Y hoy estamos aquí con ustedes porque queremos compartirles, queremos que Gabriel nos hable de su labor más allá, de su labor como un profesionista propiamente dicho, sino su labor a través de un organismo que creó en el 2017. ¿Nos puedes hablar del organismo? Así es. En febrero del 2017 creamos un organismo, la Fraternité Cultural de Samerica. Es un organismo sin fines de lucro. Tenemos nuestro registro por el gobierno de Quebec autorizados para operar como organismo sin fines de lucro donde hacemos la promoción cultural aquí en la Ciudad de Montreal y también en todo Quebec. Y también nuestro objetivo principal es hacer proyectos sociales en las comunidades indígenas de las Américas. Algo que llama mucho la atención, si bien quienes conocemos la Fraternité sabemos que tienen un contacto muy estrecho con México, pero no es exclusivo. Y cuando ellos dicen que son la Fraternité Cultural de Samerica es que incluye a América hacia el norte también, Gabriel. Vamos a hablar de esta parte importante del proyecto de la Fraternité que incluye a América desde el Polo Norte hasta la Patagonia. Pero primero queremos hablar un poquito de cómo nace esta, con qué inquietud nace este organismo, Gabo. Claro, nosotros decidimos crear el organismo como un organismo abierto a toda la comunidad de las Américas, la comunidad latinoamericana, la comunidad quebequense, para la promoción cultural. Si bien que somos muchos mexicanos que estamos en el organismo, también hay personas de otras nacionalidades, incluso quebequenses, que hacen su aporte al organismo. Entonces es un organismo abierto a todas las culturas, a todos los países latinoamericanos y también aquí en Quebec. Y es que se dice fácil, se dice promover la cultura y las artes. Y siempre es un esfuerzo, y yo creo que ahí es donde hay la coincidencia con Gabriel, siempre hay un esfuerzo de no solamente ser vistos como la fiesta y el taco. No lo decimos de manera despectiva, sino lo que hace la fraternidad es mostrar esta parte cultural más amplia, donde incluye también la literatura, la poesía, todo un espectro más grande, ¿no, Gabo? Así es, nosotros estamos afuera de ese concepto de show, de algo, nosotros mostramos algo más tradicional, mostramos nuestras raíces, nuestras culturas de otra forma. Durante este tiempo, durante los dos años, hemos, con la ayuda de muchas personas que están en el organismo, que apoyan al organismo, se han creado talleres, se han creado actividades, se han fomentado la cultura de sus orígenes, y estamos orgullosos de eso, ¿no? Como tú dices, es más allá del taco y de la fiesta, mostrar algo más a la comunidad, que la comunidad sepa que tenemos algo más profundo, una raíz más sólida que nos mueve. Vamos a ir a una pausa, porque después de esto le vamos a platicar de la experiencia que tuvo la fraternité en el 2017. Regresamos. Pues tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices, queríamos venir porque es un país tranquilo, creemos que es un país bueno para nuestra hija. Todo ha sido muy fácil, la verdad, se dedican a, ha estado siempre con nosotros de la mano, en cualquier duda que hemos tenido, siempre nos han apoyado, todo ha sido muy claro. La asesoría ha sido excelente, no hemos tenido ningún contratiempo con ellos. Por búsquedas en internet, o sea, mi esposo era, siempre estaba averiguando todo el tiempo en las redes y por alguien que nos recomendó, no recuerdo muy bien su nombre, pero por internet llegamos. Creemos que estamos en un país más seguro para ella, va a crecer más tranquila, el idioma también. Yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante, es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, estamos felices en este país. Fue la mejor, la mejor opción que pudimos haber tomado. Recomendaríamos con los ojos cerrados a CEDICANADA. Estamos de regreso con Gabo, que muchos lo conocemos así, con Gabo, para que nos hable de cómo esta cuestión, este proyecto se concreta. Es bien interesante, bien bonito lo que pasa en el 2017 con la función concreta de la fraternidad. El 19 de septiembre del 2017, una vez más, la Ciudad de México fue abatida por un temblor. Y ahí es cuando se hace concreta esta palabra fraternidad con las Américas. Háblanos de lo que pasó. Así es, efectivamente nosotros nacimos antes de los acontecimientos que pasaron en México. Nosotros estábamos trabajando ya en una comunidad con un proyecto social en el Istmo de Tehuantepec, antes del sismo. Nosotros empezamos a trabajar ya en un proyecto ya muy concreto. Sin embargo, cuando pasa lo del sismo, no en la Ciudad de México, sino antes en el Istmo de Tehuantepec, nosotros empezamos a trabajar ya en un proyecto con muchas personas. A iniciativa de Carlos Rivera, de Leticia Vera, de Lea y de otras personas muy importantes dentro de esta función, como Cristina Boyles, entre otras personas, muchísimas personas, no quiero tomar todo el tiempo para mencionar a todos, empezamos a crear un proyecto para reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec. Básicamente, ¿en qué consistió? Fue la reconstrucción de las cocinas tradicionales en el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué decidimos apoyar este proyecto? Porque es algo muy importante en las comunidades del Istmo, las cocinas tradicionales. Independientemente de que hubo muchas afectaciones en las casas, las cocinas es una parte principal de las casas y consideramos que era una parte primordial de apoyar a estas comunidades y lo hicimos a través de otros organismos en México, como la Asamblea de los Pueblos del Istmo de Tehuantepec, los cuales llevaron este proyecto muy concreto en el Istmo. Y básicamente nosotros fuimos un canal, hicimos una convocatoria abierta a toda la comunidad latinoamericana y nuestras voces fueron escuchadas. Decimos latinoamericanos porque hubo otros organismos que nos apoyaron, es el caso del Grupo Avalancha, que es un grupo integrado por chilenos, peruanos, mexicanos, y que nos hicieron un aporte muy importante al organismo. Tuvimos donaciones también de un restaurante en Toronto, que también escuchó nuestro llamado, personas que se unieron al proyecto, muchos organismos también que nos apoyaron, instituciones quebequenses recibimos apoyo también. Entonces esa parte que nosotros promovemos como fraternidad se logró concretar en este proyecto. Básicamente la puerta estaba abierta a todo mundo, es un organismo de inclusión y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Porque además esta labor continúa, estamos hablando del 2017, y es que bien es cierto que nosotros como inmigrante tenemos siempre esta conexión afectiva con nuestro país de origen, pero cuando se vuelve este dar, este regresar, que eso es algo que hay que resaltar de parte de la labor de este equipo, en una plática previa Gabriel decía, es que hay que regresar un poquito de lo que tenemos. Así es, básicamente es eso, la deuda que tenemos con nuestras comunidades, con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades indígenas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces, promovemos nuestra cultura, nuestra música, nuestro baile, nuestras tradiciones. Sin embargo, hay que recordar que estamos tomando esa parte de la cultura, de una cultura que a veces no nos pertenece, somos parte de ella, la queremos mucho, pero tenemos esa deuda. Hay que regresar un poco de lo que estamos nosotros de alguna forma tomando de ellos. Y qué mejor medio a través de proyectos comunitarios, proyectos sociales, en esas comunidades donde nos sentimos muy orgullosos. Entonces, básicamente es eso, la deuda que tenemos con ellos. Regresar un poco de lo que nosotros estamos tomando y básicamente es el objetivo. Compártenos, por favor, Gabriel, en cuestión de números, cuántos, porque se oye bonito, pero lo que queremos compartir con ustedes es cómo esto se hizo concreto, cómo este pedir solidaridad se volvió reconstruir cocinas, porque en comunidades rurales la cocina es el centro de muchas cosas. El que a una comunidad se le reconstruyan sus cocinas quiere decir regresarle la cotidianidad, quiere decir ayudar a esta reconstrucción. Pero, ¿por qué no lo pones en números? ¿Cuánto ayudaron? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas toneladas? Así es. Efectivamente, nosotros, al trabajar con las comunidades, fue algo muy importante que trabajamos con las mujeres, las mujeres de las comunidades que se organizaron. Nosotros fuimos observadores hasta cierto punto porque nosotros no les dijimos cómo iban a construir sus cocinas tradicionales. Ellas se organizaron, fuimos parte y fuimos respetuosos de los procesos que ellas siguieron, porque hay que entender que el tejido social que los componen es muy característico. Nosotros no fuimos a intervenir en su proceso cultural. Básicamente, nosotros recibimos donaciones. Se apoyaron, por ejemplo, en la comunidad de San Dionisio del Mar. Entregamos una donación de ocho toneladas de cemento, gracias a las donaciones del restaurante Pancho y Emiliano, hay que decirlo. De otro organismo también, que es una colecta de fondos de Laura Mora, que nos ayudó muchísimo en esta parte. En Reforma de Pineda también entregamos cemento, gracias a las donaciones de Avalancha. Básicamente, Accionarte también, que fue el pionero de todo esto. También entregamos alrededor de 60 cocinas tradicionales, que recibimos unas donaciones alrededor en total de ocho mil dólares aproximadamente. Ocho mil dólares que sirvieron para regresarle la cotidianidad a estas comunidades, que fueron afectadas por los temblores en el Istmo de Tehuantepec en el 2017, pero que han desarrollado otros proyectos paralelos. Porque platícanos de esta parte de que es la Fraternité de Sameric, cómo los latinos están apoyados de quebequenses, como dices, en la fraternidad, pero también los latinos van a apoyar a las comunidades indígenas canadienses. Platícanos de esta parte del proyecto. Así es. Básicamente, nuestro organismo es incluir también a las comunidades originales de aquí de Quebec. Estamos trabajando en este proyecto. Todavía no está concreto, pero estamos trabajando en eso. Y también estamos abiertos a trabajar a otras comunidades en Latinoamérica. La Fraternidad Cultural de las Américas también es una invitación a otros organismos, a otros grupos organizados, a personas que quieran ser parte de este proyecto, que tengan en mente algún proyecto para que nos contacte y pues seamos también un canal, ¿no? Y básicamente es eso. Vamos a una pausa. Regrese con nosotros con las conclusiones. ¡Gracias! 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 Gabriel, platícanos, ¿qué sigue para la Fraternidad? Pues siguen muchos proyectos. Hacemos un llamado a la comunidad para que se integra a los proyectos que estamos realizando. Básicamente es un proyecto en México también, un proyecto más grande, pero queremos que la comunidad se integre, que conozca, que participe, que sea inclusiva en este proceso. Y también hacemos un llamado a la comunidad latinoamericana, a los otros grupos que se integren. Tenemos otros proyectos. Estamos trabajando también con la Casa de las Américas, un proyecto en donde la fraternidad hace parte como miembro fundador y estamos trabajando con otros grupos latinoamericanos. Entonces, esa es nuestra idea, ¿no? Queremos seguir trabajando en conjunto para este año, que seamos un organismo con las puertas abiertas a todo mundo, a toda la comunidad. Siéntanse en confianza de llamarnos. Nosotros somos un organismo transparente con un comité de rendición de cuentas y pues estamos ahí para cualquier duda. Muchas gracias por compartir tu historia. Espero que esto le inspire a usted para venir, para que usted sepa que esas raíces que tenemos como latinoamericanos, aquí rinden frutos y una prueba de ello es la fraternidad de las Américas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.